Hola amigos SPM aquí y hoy vamos a volver a Days Gone y nos íbamos dirigiendo a la siguiente misión a esta zona llena que tenía que haber despejado mientras tenía oportunidad antes de que una misión se pusiera justo en medio pero por el camino nos hemos encontrado a un grupo de gente fuera solo y asesinos errantes y desvanejadores pues eso vamos a tener que vamos a hacerlo a la bravas no es la mejor forma pero vamos a probar suerte mierda hijo de puta por qué tengo la pistola seré idiota empezamos mal el vídeo la verdad oh la vida cómo se me ha quedado joder no me gusta no me gusta lo siento no me gusta no me gusta no me gusta lo siento pero no me gusta no me gusta apretar a nadie oh dios hasta aquí he tenido que ver vale no he guardado desde entonces desde la cueva que afortunadamente está vacía bueno pues nada de vuelta al camino en fin munición de hecho ya que estamos vamos ahora algo por aquí al camino voy no hay nada que coger en el camino sigo tenemos medio depósito tendremos que estar atentos no allí no parece que haya vale vamos a pasar de todas formas por el sitio es el mismo sitio básicamente en el que allí no sé si se va a volver a disparar el evento no, no se dispara pero esperemos que los objetos sí que estén y ese no, hay un botiquín mira que bien hieroceno clavos una sierra y un trapo pero lo que viene siendo gasolina nada vale guardando rápidamente oh que me está así marcando moto o sea que me está marcando mapa está anocheciendo ya no me mola sé que es aquello lo miraré de cerca es una trampa es una trampa ¿qué tenemos? una trampa te tengo bueno esto es vale tenemos un embudo tenemos un contenedor ahí voy a estar muy atento vale vamos a echar un ojo ¿dónde? hay algo que vibra por allí ¿qué le gusta a este deacon? meter las zarpas en sangre vale aquí hay en momentos como estos es cuando he hecho oh me falta la ballesta tú fuera tú fuera vale verás tú a quien te buscaba a quien buscaba creo que sí todo para encontrar una mujer muerta aquí tenía que haber llegado antes pero no podía ser vale continuando misión porque al fin y al cabo esto ha sido no voy a decir que una pérdida de tiempo pero prácticamente por qué andamos a encontrar gasolina siquiera ¡está! ya 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 Vamos a pasar por donde creo que... Sí, vamos a pasar por donde creo que vamos a pasar Hola, buenos días ¿Todo bien? Vamos a pasar por donde creo que vamos a pasar Por algún motivo... He venido por el lado que no es 20% Reparar o construir un bate nuevo ¿Quiere probar el bate nuevo? Hostia, la luz Eso, como me digas que sos... Ah, sos chatarra Y ya tenemos la moto como está Vale, reparámosla Y reparámosla Puedo arreglarlo Quiero probar el arma nueva El bate... Mega super guay Me queda atascado Pero como hay tanta chatarra aquí Tanta, 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 tanta Tampoco tanta 28% de gasolina No me mola Vale ¿Dónde hay gasolina por aquí? ¿Dónde hay gasolina por aquí? Sé que hay gasolina en algún sitio Que no se lo también Y chatarra Y chatarra Y gasofa Y gasofa ¿O no? Vale La carencia iba a echarle... Al... ¿Qué hace? Lo hacía falta Vale Zona infectada Un montón de... Vamos a guardar Porque vamos ya directamente Vamos ya directamente a... A ver Coche de policía, por cierto ¿No? Munición, ¿no? Hola ¿Misión? Bueno, nos dedicamos No sé si podremos Despejar la zona Vamos a intentarlo al menos Vamos a usar la táctica de Tirar la piedra Y... ¡Volveré loco! Acabar de quemar nidos ¡Volveré loco! Acabar de quemar nidos Habrá un nido cerca Puedo olerlo No lo veo Otro nido Vamos Normalmente la última vez Bueno Esto sí que lo había hecho antes Y normalmente lo que hacía era Refugiarme en la casa Nada ¡Volveré loco! 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 Podría subir Solía subirme a la planta de arriba Y desde ahí despejar Algunos zambos Pero Están de cerca de una misión ¿Qué? Eh, deja la moto Que te voy a venir Que el juego no tiene otro sitio Por donde mover al zombie No, tiene que irse directa por la moto Tienes que ir directa por la moto Eh, jodido Que no hay sitio donde moverse Por esta zona no hemos llegado todavía Vale, tengo eso Voy a ponerle Un silenciador a este Aunque no Ni siquiera los Monstruos De... De... De Evil Within Eran... Bueno, o sea... También es verdad Tenían sus momentos de... Me giro en el último momento Para pillarte Vale, se está comiendo A su colega Por lo que si no me equivoco Si vengo por aquí Anda que... Que podré... Eso Levántate cuando me acerco Vale Tenemos... Al zombie Tenemos... Infectación número uno Vamos a por la infectación número dos Aunque vamos a pasar por la infectación número uno Para recoger lo que haya de valor Básicamente... Polvo de nido de este Como ustedes Llamen el juego ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo me has visto si estaba en...? Si estoy aquí ¿Cómo me has visto? Mentiroso Falso Tramposo Vale Eh... Infectación número dos Es esta casa Mino Remember No, es aquella De hecho Recuerdo Que una de las cosas Que quería probar Era si cerraba las puertas Max ¿Qué? Era si cerraba las puertas Si podía impedir que entrasen Pero claro Estaban todas las ventanas abiertas Así que no impedía Una mierda Ey, tubito Tubito ¿Ya podemos hacer bombas de tubo? Un momento ¿Qué podemos hacer con los tubos? Bueno Podemos elaborar esto Vale ¿Qué más podemos hacer? No No ¿Para qué nos sirve el tubo? No lo sé No lo sé Sí, pero podía pasar por fuera Había una forma de pasar Bonita trampa Bonita trampa Cris de Deja La Sí, pero Gracias. Vale, no vamos a alertar a nadie. Ah, una mina de proximidad. Bueno, esto es mejor en todo que lo que tengo. Menos el daño. Pero me da igual. Prefiero mi escopeta. Aquí tenemos munición. Nos llevamos la mina de recuerdo, supongo. Vamos a examinar a este hombre. ¿Qué me sirve? Un trapito. Vale. 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 Ya, hombre. No me digas que por aquí hay un túnel o algo. O es que van a beber. Sea como sea Tendremos... Vamos a soltar Me parece La mina, mina, suéltala Suéltala, mina No quiero ponerla, quiero soltarla Suéltala Pues nada, ponla ahí No quiero llamar la atención De la No quiero llamar la atención De la horda Parece que no lo hemos llamado Hemos aprovechado muy bien las minas Eso desde luego No hay discusión alguna Vale No quiero acercarme mucho a este No hay discusión No hay discusión Escandaloso Debería dejar a la moto en el mejor sitio Parece Hay uno ahí arriba ¿Por qué hay una ahí arriba? ¿Será idiota? Estas las has merecido En vez de subir la escalera va y se tira Vamos a estar así todo el día Será idiota el tío Sí, hombre, vete ¿Alguno más? ¿Estarás capaz de subir sin saltar? Tenía curiosidad por recordar que Recordar que lo que hacía aquí La vez que jugué en la Play ¿Por qué usaba este lugar como puesto de francotirador? Y va y el tío En vez de subir la escalera Dice, no, pues mejor salto por la valla Lo más sensato Que puedes hacer Vale Ah, hostia, verdad El tío de la moto Sí que había un tío con una moto por aquí cerca también Que me acuerdo que en la versión de la PS Quedaba atascado contra un árbol Sea como sea no hay nada Bueno, no había Bueno, sí que había una sierra eléctrica Una sierra eléctrica, digo yo Una hoja de sierra A ver si encontramos Un bate Porque quiero probar Que tengo para construir El nuevo bate Lo he dicho ya más de una vez Pero Tengo la esperanza que mientras más lo diga Más cerca estoy de que pase Tengo la esperanza ¿Qué le pasa a ese? Pues eso, el tío de la moto Yo digo que la vez que Que la vi Acá la llegué Se quedó la desmierda Se quedó atascado contra un árbol Vale Algo parecido Solo que la vez anterior La vez que lo vi en la play No salió del árbol Se quedó ahí Vamos a ver Todos los zombies de la zona Tendrían que estar detrás de ese tío Pero no Está por ahí fuera Cierra la puerta No ponemos Y tapó el tío ese Y déjame en paz Un rato ¿Qué? Me cago en su... Eso Y tú No sé a quién la apunta Tú verás si entras Yo creo que tú no harías Yo creo que tú no entraba Está... No entro Pero sí entro No entro En serio Vale Recuerdo esto ¿Dónde está? Puto nido Estará cerca Otro nido Qué malo A ver Para fabricar Había... Por aquí había algún truco Que yo recuerde Algo que los volvía locos A la IA Y no eran capaces de dar conmigo No recuerdo qué era Ah, no recuerdo qué era Pero molaba Ya se está moviendo Quédate quieto ¿Eh? Quédate Quieto ¿Vais? 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 Oh, no tenían mascotas Vale Vale Vale, vale, vale Siguiente zona Siguiente zona Digo Siguiente Ah, hostia Es verdad El puente Me acuerdo que la primera vez Que lo intenté cruzar Me pegué una leche Vale, vale, vale Vamos a coger la moto Vamos a Rodearlo por aquí Sí Porque No podíamos cruzar el río Era más complicado No me acuerdo Porque Pero bueno Primero vamos a llegarnos aquí Creo Vamos a El caso es que ya Toda esta zona Hay poco Que mirar Ya la moto la he dejado aquí ¿Por qué? ¿Quién la ha tirado? ¿Quién le ha hecho algo a mi moto? Está bien Vale Guardado rápido Y vamos a dar la vuelta A ver qué hay por allí Que si no me equivoco Tiene que haber una cueva O no No lo sé Mierda Por aquí no es Para la luz ¿Quién le ha hecho algo a mi moto? Siempre se aprende algo nuevo Petrogliffe danza a los indígenas No mierda Vámonos Antes de que venga acá Ah Son estas cosas de aquí Oh dios Sí que cueva Vale Vale Vacía 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 y de esta manera hemos cruzado en la zona esta vale no era mi intención no era mi intención va y me cruzo con la horda la madre que me parió cuidado que estos mamones se lanzan encima y te tiran de la moto y como lo hagan y lo consigan estamos muertos no sabía que había una aquí por eso hay tantos engendros en medio Forks aquí tiene un alimento vale se han ido creo que si y la fosa me persigue la fosa la la turba para la luz joder eso que suena como un petardo es un águila o que coño es porque siempre que oigo uno estoy esperando el hola hola todo bien por aquí que 之� si no vale al que amane t hay Estamos aquí. Nosotros hemos encontrado... ¡Aa, es toda la fosa! Nos hemos encontrado. La verdad, no hay nadie aquí. Nadie. Sí que sigue a ver nadie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te crees por ser más listo? Eh, un... Uh. Vale. Vale. Este es un sitio al que tengamos que limpiar. Pero por algún motivo se ha cerrado y eso ya me inquieta. ¡Hala! No uno, dos. Se me olvida que tenemos la opción más diplomática. ¡No hay nadie! Gastando munición. ¡Vámonos al pez! ¿Por qué vamos a entrar? Sí. No hay nadie. ¡Vámonos al pez! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Vámonos al pez! Bueno, muy bien. Esto parece una oficina de correos. ¡No te veo! ¿Qué jaleo tienen montado? ¿Cuántos son? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se están pegando o qué? ¿Están pegando a una? ¿Están atacando a una? ¿Y esa una está pasando del tema? ¡Ah, no! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay cuerpos! No sé qué está pasando. ¿A qué se está apuntando? No estarán en la casa, ¿no? No sé qué pinto yo aquí tan cerca de eso. Si se están pegando, que se maten. La mano de aquí no me gusta. Es la segunda planta. ¿Qué cojones está pasando ahí? ¿Qué piensas? ¡As transportation! ¡Aa la brava! Podría hacer algo con esto. Granada. Granada cegadora. ¿Dónde se han ido todas esas... ...mosqueas? Está cerrada. Están allí. ¿Qué está pasando? ¿Por qué le están pegando a esas? No lo entiendo, la verdad. Igual que la IA hace cosas bastante buenas. Bastante buenas quiero decir. Se comporta bastante creíble. Otras, la verdad... Por aquí no es. No podemos subir. Por aquí no podemos subir. Por aquí tiene que... No. 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 Vale. Ya está. Confirmado. No podemos saltar y subirnos al tejado. No. Vale. Ya está. No sé cómo poder abrir esa puerta. Bueno. Vamos a ver si por aquí... Ah, mira. Por aquí. Es una forma de complicarme la vida. A veces. Vale. Joder. Ah, se acabó Siguiente punto Vamos a Ahí está la gasolinera Se supone Que ahora las calles estarán más Despejadas, ¿verdad? ¿Qué lo diría? Monumento al forjido Ahí tenemos un Un tío grande con un hacha ¿Por qué me recuerda eso a It? Mierda, no hay puerta Gasolinera Alguien Iba a decir Hay alguien súper cerca Por ahí va ¿Dónde puede haber? Vale, hay un contenedor ahí A ver si tenemos Mierda Y viene una loca por ahí Tenemos que huir Venga Loca ¿Dónde están mirando por ahora? Viene una loca Y el loco Vale, el loco se va por aquí Loca y loco Que mientras vayan cada uno Vale Allí otro nido Sí, a quemarlo El hambriento Aquí No puedo marcar Al leñador Oh, la iglesia No sé Hasta qué punto Aquí estoy a sal Bueno Este es el salto Que la primera vez que vine Bueno En la Play No pude hacer Vale Ahí se ha ido ese No, pero Tienes un techo ahí Madriota Vale Vamos a hacer la limpieza Aquí vienen todos los Zambos para acá Ahora En este no podemos entrar Por algún motivo Vale El nido está aquí Así que vamos a tirarlo Para acá Y aquí No ha pasado nada ¿Qué pasa ¿Qué parte de no ha pasado nada? No entendéis Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Entra De una puta ¿Ves? Se queda Delante Del... Que parece que cada vez que quieras hacer algo El juego tiene que pensar el camino Un camino para llegar al objetivo A la parte que tienes que utilizar Pero parece que no siempre lo calcula bien O... O es como el GPS Calcula una ruta Y tienes que... Posicionarte primero en la ruta Para poder Partir A partir A partir de ella Ah, mierda Ya tenemos aquí Una pesada que no se va a ir ¿Verdad? Eres una puñetera pesada ¿Lo sabes? Hostia, que fue me más de bajar Vale Que nos va a morir ya mismo Lo que viene siendo El bate Y voy A coger esto Porque renuncio A volver A arreglarlo Porque El próximo que haga Va a ser nuevo Un baño que partió Por eso A ver si encontramos un bate Este es ligeramente mejor Y ligeramente peor Pero la verdad es que La hoja de un corto césped Suena más peligroso No sé muy bien Por qué hay un cuerpo ahí Va Ya mi cuerpo Esto estaba todo visto Esta casa Incluida esta entrada Sí, ¿verdad? Sí Sí A ver Que yo Vea Investigada 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 Creo que está Investigada ¿No? Sí Este es el Sí La gasolina Investigada 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 Nos falta esta Y cruzar la calle De pies Cuando ya está Hasta aquí Así que Vámonos para allá No corras Que te agotas Tenemos que conseguir Abrir esto Para lo cual Supongo que Tendremos que Entrar Por aquí Cerrada Pues cerrada Por un lado Y por otro Ojalá Pudiera cerrar Las puertas Como Y cuando te diera La gana Mantente Fuera Bueno pues al final Este edificio Tampoco tiene nada De especial Parece Investigado Aunque tiene Un buen Segundo piso Aquí No podemos No parece Que podamos acceder Ah bueno Sí Se accede Desde el otro Edificio S Ah Ah Vale. Y seguimos explorando. ¿Y por qué esto está quemado? Va a sobrevivir, cómo no, la chimenea. Vale. Esto va a llevar tiempo, entonces. Siguiente zona. A la investigación, aquí. Oh, un ranacuajo. Hacía tiempo que no veía uno. Y por lo visto hay ranacuajos de techo y de suelo. Según leímos en un documento. Vale, a ver. Edificio comprobado. Tenemos este, 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 este. Y después subimos a por este. El tapiojo parecía que no, pero sí. Vale. Esta casa parece que no se puede abrir. ¿Podemos entrar? No, esta casa. Bueno, pues investigada. Nos falta que el almacén. Bueno, almacén. No, esto parece que es una casa medio construir. No hay ningún combate. Vale. Pues nada. Visto. Me voy a llevar esto para la moto. Eh, eh, eh. Segunda planta abierta. Sí que ahí se puede entrar. ¿Estoy oyendo a la voz? Eso es. Los odios, los odios. Vale, a ver si podemos subir. Segunda planta. Por aquí no. Tiene que acabar de alguna forma. ¿No? Para poder subir allí. No creo que sea... Con la moto, ¿verdad? Si es con la moto, no pienso hacerlo al menos ahora. Pero espero que valga la pena cuando lo intente. Vale, ahora esto está bastante tranquilo. Nada como la chatarra. ¿De dónde ha salido el puntero? ¿De dónde ha salido el puntero? Gracias. ¿Dónde está eso, eh? ¡Espárame, come mierda! No sé si van a venir sus amigos. Sí, por ahí viene. No creo que sea el mejor momento, pero bueno. Estamos en esta casa, vamos al nido. ¡Oiga! 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 Vale. A la iglesia... ¿Qué están haciendo? Vale, es limpio. ¡Más amiguitos! Objetivo es despejar todos esos nidos de engendro, las infectaciones para que sean seguros de conducir por las carreteras. Ahora sí, quiero investigar la iglesia. Y cuando lo tengamos todo, supongo que haremos la misión. Ahí hay uno marcado como hostil. Y todos van detrás de él. Yo creo que tienen hambre y se lo están... Se lo quieren cargar para comérselo. No. ¡Oh, mierda! ¿A un renacuajo? No. ¡No! 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 Ahora mismo no sé dónde hay Creo que lo hemos despistado No puedo fabricar Vale, solo nos falta investigar la iglesia Que no tiene buena pinta No me digas que vamos a ver el día de la boda ¿Están silbando? Vale Me parece Que voy a dar la vuelta para empezar Para continuar voy a guardar Aquellos que si quieren que se maten Este creo que está silbando Vale Pues nada Zona despejada Y creo que todo el mapa visitado Solo nos queda continuar con la misión de la historia Pero no va a ser ahora Así que gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!